digamos de atrás de la ciudad de Pilar, no la parte que está sobre Panamericana, sino absolutamente cruzando toda la ciudad. Allí desemboca la Ruta 28, por allí podría haber llegado este vehículo en fuga con los dos delincuentes a bordo. El dato que tenemos que ese vehículo llevaba en los dos asientos delanteros a los dos delincuentes y en los asientos traseros a la familia que estaba como rehen. Ya al momento de llegar aquí, al kilómetro 5 de la Ruta 28, faltaba el tío, claro, se había arrojado 7 kilómetros antes en el peaje de Luján. Una serie de interrogantes que todavía quedan, pero una serie de certezas que poco a poco van saliendo a la luz. Diego, ¿cuál? Una persona muerta, un chico de corta edad, es el dato más trágico y dudablemente de este hecho. ¿En qué lugar de todo este raíz los delincuentes hacen pasar por policías? Bueno, esto ocurre en Luján. La información que tenemos es que la familia había pernoctado en Villa Celina y se dirigían a Lincoln. Para seguir a Lincoln hay que tomar la ruta número 7. El camino prácticamente los lleva por ruta 7. En un momento la autopista del oeste se transforma en ruta 7 de mano y contramano y no hay mayores inconvenientes. Lo que suponen los investigadores es que se perdieron. Al llegar a Luján decidieron entrar a la ciudad en lugar de seguir por ruta 7, pensando que por allí estaba el camino para seguir viaje. Llegaron hasta un puente, seguramente quienes han ido a Luján alguna vez conocieran un puente distribuidor donde hay un escudo, que se lo conoce como el puente control en Luján. En ese lugar habrían intentado retomar hacia la ruta 7 y toman la calle Jorge Newbery. Por esa calle Jorge Newbery desembocan en calle Vestet, que los devolvía supuestamente otra vez al acceso oeste. Ahí es donde los delincuentes interceptan a la camioneta, bajan, uno de ellos tenía una gorra de policía y con esa gorra de policía intentan decirles que estaban haciendo un operativo antidrogas y que deberían hacer un escaneo en la camioneta. Ese intento apenas duró unos segundos porque quedó indudablemente al descubierto la segunda intención que era el acto delictivo. Eso es gravísimo porque cualquier persona puede detenerse con su auto frente a la presencia de una comisión policial, muchas veces vestidos de civil, con pocos elementos identificatorios para una requisa. Realmente ese es el dato preocupante, Diego. En instantes volvemos allí a Luján. Hasta luego. Hasta luego. Y todavía hay varias incógnitas respecto de cómo se dieron los hechos, pero para conocer el detalle, el paso a paso de todo lo sucedido allí en Luján, más detalles justamente con Diego García Sánchez. Claro, vamos a reconstruir ese paso a paso, pero también haciéndonos algunas preguntas. ¿Por qué en el peaje, por ejemplo, nadie alertó nada y la policía no armó un operativo cerrojo en ese momento? El primer detalle que cabe consignar es dónde se da el hecho. Estamos hablando de Luján. La familia tiene familiares en Villa Celina, vienen hacia allí y es allí donde equivocan el camino. Incluso, al parecer, habrían preguntado en un peaje, en uno de los peajes, para dónde quedaba la salida rumbo a Lincoln. Claro, todavía, Luciana, Mariano, no estaban cautivos de los delincuentes y esto, evidentemente, marcaba el inicio de esta situación. Los delincuentes estaban allí debajo, en la zona, esperando, esperando tal vez a la víctima. Recordemos que se conducía en una camioneta de gran porte, último modelo, valuada en unos 160 mil pesos. Muy llamativa, claro. Sí, claro. Y además, Luciana, para ir reconstruyendo esta situación que vemos en el mapa, es interesante señalar que los delincuentes, dos de ellos que se conducían en el Nissan Tida, en el auto blanco, llegan hasta la ruta 28. Y es allí donde se produce el disparo. Todavía no queda claro para los investidores si en realidad hubo un nuevo forcejeo. Es decir, si aquí la situación se da porque los delincuentes desean deshacerse de estas personas, porque vale recordar un dato que sumamos, llevaban al parecer 150 mil pesos, que se cree los delincuentes habrían tenido acceso, es decir, sabían de la existencia de ese dinero una vez que se produce esta situación y finalmente se hacen de este dinero. Tenían todo como para irse y dejarlos libres. Claro. Ahora, en base a lo que recién decía Diego de Nicolás, Diego, sobre el periplo que ellos hicieron a partir de que salieron desde Villa Celina, da la sensación de que fue un robo al voleo. Es decir, que fue... Hay que ver si sabían que estaba el dinero dentro de la camioneta. Mirá, el dato que surge, o que creen por lo menos los investigadores, es que al parecer la idea también era, en principio, seguir con esta familia. Hace un rato pudimos dialogar con la mamá del chico asesinado y ella no recibe ningún tipo de llamado, pero están investigando ahora, siguiendo la ruta de los teléfonos celulares, para ver si en realidad, como suele ocurrir en este tipo de situaciones, delincuentes que salen con un punto planteado, la camioneta ya la tenían, se la habían llevado, seguramente iba a ser utilizada, vendida, y evidentemente también quedaba esta otra pata, el poder conseguir más dinero, el poder seguir de cerca a la familia y pedir rescate, porque en realidad están investigando si esta familia que iba rumbo a Lincoln iba a ir con los delincuentes. Es decir, imaginen ustedes el momento y la situación, claro, analizaban seguir con ellos tomados como REN. Todo terminó de la peor manera allí en el kilómetro 5 de la ruta 28. Rápidamente volvemos al móvil con Estela Maris Campos. Estela, allí en la comisaría de General Rodríguez, sigue el tío declarando, ¿verdad? Así es, estaría juntamente con el papá y el otro primo de chiquito fallecido, tratando de identificar imágenes, imágenes que le han sido acercadas y que han sido recogidas oportunamente por las cámaras de seguridad de los peajes por los que evidentemente han cruzado. Pero te digo, Luciana, que ha trascendido una información con cierta fuerza, seguramente esto se irá confirmando en los próximos minutos. Habría sido encontrada la camioneta en parte del conurbano norte. Es un trascendido que, bueno, hay que confirmar. La camioneta Amarok Azul, robada a esta familia, que fue, bueno, destrozada de esta manera, ¿no? Con este chiquito de 15 años muerto por un balazo en el pecho, habría sido encontrada en parte del conurbano norte. Esa es una información entonces a confirmar. Bien, Estela, es algo que acaba de trascender entonces. Así es, hace instantes nada más. Vos sabés que, bueno, hay también mucha incertidumbre en general, distintas fuentes que están trabajando, e inclusive desde fuentes con las que nos manejamos de manera extraoficial, hay desencuentro en muchos de los datos precisamente de este caso, ¿no? Un caso realmente que ha conmocionado no solamente la fase informativa de esta mañana, sino toda la zona. Así que estamos tratando justamente de verificar esta información. Bien, reiteramos entonces la información. Habría aparecido la camioneta Amarok en la zona norte del conurbano. En instantes volvemos allí. Gracias, Estela.